¡Ey! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Una entrevista para los que están en Estados Unidos. ¡Éntrenle! Quisiéramos decirles que siempre nos apoyen todos los años. Este es un pueblo, amigo. Este es un pueblo hermano que los quiere ver, que los aprecia y que ojalá el próximo año se va a seguir adelante. ¡Gracias! ¡Feli! 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 ¡Feli, ¿qué dice usted? Que está bonito, está bueno, seguro. ¿Y los troños qué dice? ¡Feli! ¡Espera los troños si quiera! ¡Ah, güey! ¡Feliz corazón! ¡Va, pues! ¡Uno querida los cuates, pues! Tenemos cuates aquí de pacarillentes en pacarillentes. Aquí, don Feli Núñez, pegá la cuate para que tiren. ¡Aguanta, güey! ¡Aguanta, güey! ¡Va! ¡Ahí, Don Feli! ¡Aguanta, güey! ¡Ahí Don Feli! ¡Ahí Don Feli! ¡Aguanta, güey! ¡Ahí Don Feli! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Ahí Don Feli! Don Félix, vengan a la casa y les presentes. Don Félix, vengan a la casa y les presentes. Don Félix, vengan a la casa. Don Félix, vengan a la casa y les presentes. Don Félix, vengan a la casa y les presentes. Don Félix, vengan a la casa. Don Félix, vengan a la casa y les presentes. Don Félix, vengan a la casa y les presentes. Don Félix, vengan a la casa y les presentes. Don Félix, vengan a la casa y les presentes. Don Félix, vengan a la casa y les presentes. Don Félix, vengan a la casa y les presentes. Don Félix, vengan a la casa y les presentes. Don Félix, vengan a la casa y les presentes. Don Félix, vengan a la casa.